Saludos, dejaros bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase dimensional y quería traer el mazo de marioneta o un mazo de marioneta más bien al estilo más de la expansión anterior, lo que era un marioneta midrange de corte más bien agresivo que presionaba mucho la cabeza y así es, aquí veis el jamelín para clonar, para clonar los copias bichitos, para hacer sus que no juego en ofensivo y defensivo, el cabello automata que nos saca marioneta al morir Coco Rooks, que os recuerdo, contra el Aracónico no la evolucionáis, contra los demás, sí, muy buena Rococo, habilidad increíble, las tres sustituciones, dos espinarias porque tengo dado, si tenéis las tres, metadla y quitar una Lissena, tres Lissena lucha sin piedad, buenísima, yo llevo los dos Basileus, que me sigue pareciendo una carta increíblemente rota, se puede llevar tres incluso, se puede quitar una Lissena, yo estaba pensando, dos Lissena y tres Lissena pero bueno, presionaba, habilidad, buff, y nuestro finisher es Orchis, hace menos daño que Noa, pero Noa vale 10 y es demasiado caro en el meta actual así que he decidido finisher Orchis, hay algunas versiones que he visto por ahí, por la red que te meten esta carta mete el Liss, que no está mal pero, no te sigue con las marionetas, así que, no, para este tipo de mazo, necesitas las marionetas de finisher eso, entonces, hay que limpiar las mesas demasiado fácil pero bueno, si os gusta el Liss, y lo queréis probar en la versión de marionetas, vosotros sois libre de hacerlo simplemente decir, que Lissena es una win condition extra, y muchas veces simplemente la jugaremos porque es un coste 4 con golpe letal, que es muy difícil de limpiar si podemos jugar en los amuletos, lo jugamos, pero los amuletos no son la win condition principal del mazo, vale, a veces ganaréis con los amuletos pero, casi siempre ganaréis con Orchis, después de esa pequeña interrupción que me he hecho a mí mismo, vamos a darle cañita a esto en el lado un poco vale, un vampirico, vida pues, contra vampirico tenemos que ser lo más agresivo que podamos, porque es nuestra única forma de ganar bueno, Orchis también es verdad que puede fastidiar mucho al rival con la curación no he quedado a olvidar ese contra del mazo bueno, pues, quedamos Coco Rooks coste 3, y luego coste 2 podemos quitarnos la de buscar el Goblin, pero tampoco vamos a ser tan, tan grid, ¿no? vale, la espinaria luego va a ayudar y ahora, pues, si me baja el coste 1, pues, con la muñeca Flora es suficiente y, si no baja nada, pues, seguramente mejoramos Rooks para presionar un poco más pues, Hameling es mejor me ha quedado, eh, me puedo quedar las Kokurus estas o las Rooks la Rooks lo bueno que tiene es que, directamente convierto a subir en un oso y no grabo su habilidad pero como tenemos aquí muñeca también tiene que ser un coste 2 porque no tengo turno 4 está bastante bien vamos a jugar toda la agresiva de Rooks a presionar, ¿vale? a obligarle a que el limpie y todo eso bueno, aquí viene uno de los clásicos combos de Snowball yo no sé esto como se lo ha olvidado a la gente pero mira esto esto, esto esto debería estar prohibido mirad la mesa que le he hecho y, hablando de turno de la Flora esto también es una jugada rota, eh no te digo que gane la partida pero... ahora el Gaston Ramoval vale pero... solo tiene uno madre mía estoy por jugar otra, eh es una mesa peor pero es que mirad esto vamos a bajar esto que... tiene menos valor simplemente pegamos y pegamos ¿vale? y hasta 11 y el siguiente turno vamos a jugar el espinario la vamos a evolucionar y a gastar a 9 es lo que os he dicho yo esa presión sin parar que me juega vira rococó una barda vale, una barda incluso menos agresivo bueno, yo creo que es pinaria pero ahí vamos a evolucionar en el que sobreviva para hacer mucho daño podemos denegarle un robo es que estos son 3 de daño y de la otra forma son también 3 de daño no, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo vamos a aprovechar las revolucionas que estos serían 5 de daño, eh es que son... es que es demasiado daño tengo que aprovecharlo mirad ya se ha dicho dañado eso no... vale con la siguiente revolucion ya se queda 4 de vida ahora podemos convertirlo en cualquier cosa tiene un bicho con 4 de vida tiene un bicho con 5 de vida uff, eso pasa daño a ti, amigo eso... a menos que te sacara el flaura esta es la típica salida agresiva de marioneta abusiva ¿por qué metió Lissana? porque antes había con un coste 4 que era muy bueno y ahora el streamazo se quedó sin coste 4 entonces Lissana le metió simplemente por eso porque con coste 4 y es molesto porque antes había con un coste 4 mejora lo que era el arquetipo encima te dan algún condición y como podéis ver si este mazo sigue como sale con esta salida tan agresiva puede llegar a ganarle a casi cualquier mazo, eh no es que haya... si este mazo era tier 1 la... la expansión anterior le han quitado las cartas muy bestias vale pero es que todo el resto de cartas buenas siguen ahí así que no es un mazo que ahora mismo está fuera de la tier porque... ha perdido bastante pero no es malo, eh puede que incluso los tier 1 a veces se... es lo que yo digo lo a las modas el mazo se lo nerfearon mucho se ha dejado de jugar la gente ha jugado con con la legendaria nueva y ya está pero sigue siendo bueno, eh yo creo que hay un mazo que sigue siendo bueno y... si os gustaba y lo jugabais yo creo que podéis seguir jugándolo y escalar vale estamos contra el dracónico vamos primero es muy bueno ser primero y si te sale un goblin ya es mejor esto es muy caro he metido el goblin en esta lista para ser la más agresiva porque... por los vampíricos básicamente no tiene más razón contra el dracónico también viene bien esa agresividad el dracónico tiene... esa mecánica de rampeo y tiene alguna colación que otra no se hace daño a sí mismo no es como... block, no? que se hace daño a sí mismo y entonces... esa agresividad extra le pueden ganar mira, ya tengo a la mesa y si ahora le puedo tratar la mesa y no me puede matar esta kokuruks tengo un control de mesa muy bueno vale vamos a jugarla no tengo mejor alternativa la verdad vale vale un costaraz para tenerla luego no le veo tampoco sentido mmmm tengo una mala consecución a ver puede ser el estapapiche pero es que me quedo sin mano y sin recurso si que puede que juegue 1 y punto esta es justamente lo que quería ehm para celsus lo clono este robo? me ha venido Javier ahora si él tiene el área de 2 el que hace da 2 se le queda bastante bien la partida no es que me gane pero se queda bien y él respondería yo como un paracelsus evolucionado o algo o algo así vale, esto no está mal nada, nada, nada eso y otro bichito le va a más miedo el paracelsus en serio en serio que le va a más miedo el paracelsus que con esta contra de gratis a ver a ver ehm vamos con la ofensiva y yo creo que nos conviene más gastar un coste de dos es que esto es mucho valor y si no podéis limpiar mesa no, si no lo podéis limpiar vamos a ver vamos a llegar vamos a ir a la mesa simplemente mirad cuanta agresividad eh vale pues si lleváis sus opciones de limpiar mesa son más bajas para que yo una copia sobre cada carta bueno, esto me puede limpiar un bichito quien quiera supongo que el 4-4 que hay que presionar más y ahora aquí mi señorita rococo es increíble le acabamos con toda la cara además que eso le molesta al tener un bicho hala pues limpia está muerto machote puede matarse los socios pero la marioneta ya se que me llevo pero la marioneta ya se que me llevo ahora en el siguiente juego vamos a basileo simplemente para meter algo en mesa y eso se esta forzado a usarlo con ah pues se le queda bastante bien porque se cura me limpia pues me voy a remantar este tío me voy a remontar con dos marionetas no hago nada son... con dos marionetas no hago nada eh me voy a limpiar pues se me ha curado 7 y porque no... eh... lo podría haber matado de alguna forma no que no lo podría haber matado me acaba de ganar tío fíjate las mazas están demasiado hermosas en la leche tío eh... había pocas cosas que le salvaran al tío una de ellas eran... las... ah pero ya me ha ganado eh ya se lo acuerdo no puede matarse eso madre mía que buena es esta partida tío creo que me gana porque esto mete de 6 voy a dar a cusan orchis para cuidarme no le gana eh me ha perdido caballero me ha perdido no esperaba esta... ahí está... ahí está... no ha perdido la partida no ha perdido la partida me ha perdido ese combo de curación jajaja justamente ha sido... me ha remontado la partida y si no tiene un área no me va a ganar este tío bueno... un aplauso los mazos estos demajan tío tienen la respuesta tienen una copia de cada carta que tiene la respuesta al rival me parece super curioso me parece tener bastante suerte Yo creo que es uno de los mazos Que tienes que tener más suerte de todo Bueno, pues hemos sido destrozados Con ese Jignelis Me ha remontado la partida Y la solita, y vamos a echar la última Vale, un dracónico No creo que sea el mismo Tipo, pero puede que sí Vale, vamos muy bien, vale Esto es muy bueno Esto también es muy bueno Porque Porque me voy a quedar sin mano Le va a sacar mucho valor A la muñequita Y esto ya es increíble Como esto Podemos jugar para Celsus Y luego muñequita Silva Y más adelante otra muñequita Sí, para Celsus porque le voy a generar más presión Como veis un mazo bastante agresivo Va muy a saco Por eso esta muchachita Esta muchachita que llevamos Dos copias Viene muy bien porque te da ese robo de cartas Mira que buena es La jugada Que es increíble He visto muchas versiones que solo llevan La Gokuruk Si no llevan caballero Y me parece que caballero Es una gran carta Por Silva Vale, llevar varios costes Tras para tener más opciones De sacar un coste Tras con Silva Me parece vital Jugar esto Simplemente Y No, perderé ni un punto de daño Ahora Esta Sileus Puede ser muy buena Muy determinante Vale, supongo que matará Al Logbao Digo yo Debería darle más miedo Y Una ballenita Hay que guardar una palpa Sileus Vale Pero ahora vamos a limpiar Esto me va a dar más marionata Victoria Limpiamos aquí Y Yo creo que sí Que le vamos a limpiar Los dos bichos Eh Lo he dicho La bicha ¿Por qué? Porque así me he quitado la carta Esto gana más valor Voy a evolucionar A la muñeca de la flora Mismamente Para eso Para que le dé más miedo Y es que mirad La agresividad Que Tanto Que sí que soy primero Pero es que mira su vida Esta mato 1-5 Y ahora como se ponga ya En la mesa o algo así Le tiro un base Sileus Y remato la partida No es que yo creo que haya ganado Si no puede matar a la mesa Con que se quede el goblín mío Ha muerto Es que fuerte También es verdad Que Esta partida Parece todavía Me ha salido el mejor Porque he salido el primero Todas Las tres partidas Y eso De todos estos mazos Tan agresivos Tan agro Incluso algunos midranges Incluso algunos contras Que debe ser el primero ahora mismo Ser primero ahora mismo No se ha dudarse Es una ventaja super grande Y así Demasiado bueno Hubo un tiempo Por lo que me cuenta La gente que lleva más veterana Que realmente Al principio Era mejor ser segundo Porque tenía más evoluciones Y había evoluciones muy bestias Y tal Pero ahora mismo Ser primero Y poder jugar de forma agresiva Es increíble Bueno pues Creo que Se ha defendido Así que Se va a quedar el vídeo De marionetas Aquí Espero que os haya gustado El mazo Marionetas más Al estilo clásico Antiguo Muy muy agresivo Si os gusta Pues Podéis probarlo Ahora Si lo jugabais antes Yo creo que podéis jugarlo Perfectamente Y Si os gusta el vídeo Podéis darle un buen like Podéis suscribiros Para saber cuando subo Nuevos vídeos Seguidme en Twitter Seguidme en Twitch Que no digo nunca Pero hago streaming En Twitch De luna a jugar Sobre las Diez y media Horario España Y nada Me despido Gracias por ver el vídeo Y mucha suerte En vuestros caminos viajeros Adiós